Guatemala, cuna de la civilización maya, se prepara para el cambio de era del calendario maya, completando 26.000 años de la cuenta larga y entrando a un nuevo ciclo de 5.125 años, desmintiendo los rumores de un holocausto. Para conmemorar esta fecha y recibir la nueva era, Guatemala se viste de gala con un evento mundial llamado Voces Unidas para el cambio de era 2012, para llevarse a cabo desde los sitios arqueológicos más espectaculares del mundo maya, siendo el principal escenario Chichicastenango. Allí estarán los tatas o abuelos de la realeza maya, donde se presentarán millares de auténticos bailes, rituales y ceremonias mayas, todos en celebración de la nueva era. Allí estarán apostados tanto guías espirituales mayas, arqueólogos, escritores, epígrafos, poetas, filósofos y premios Nobel. La señal también conectará con los cuatro puntos cardinales del planeta, donde estarán ubicados líderes mundiales enviando sus mensajes para recibir la nueva era. Los mayas son los principales protagonistas y sus invitados personalidades de todas partes del mundo. Por centurias los mayas miraron hacia el futuro, el nuestro. Por ello, Voces Unidas para el cambio de era 2012 será un evento sin precedentes. Espérenlo. Voces Unidas para el futuro. Voces Unidas para el futuro.